Esa y pasada por los doce octavos, ¿no? Otra vez que no lo ha caído, ¿cuántas son? Ahí estamos haciendo un poquito, haríamos el A Vamos en el A menor Si, D cuarto Aquí, vamos a hacer un Si Ok, vamos haciendo Si menor Si, si ¿Empezaría con esa? O sea, vamos a suponer que venga un muchacho de cero, o sea, de un pueblo ¿Empezaría con esa? Empezaría con esa, sí Esta es la A menor, que es muy clara y muy común Y la de Do también, ¿no? Esas así En el Do y en la menor Y irlo llevando por las diversas tonalidades, ¿no? Eso sería, sería como una forma, ¿no? Ajá La de Do, ¿no? Pues supongo yo que ya el tipo maneja la totalidad de Do, ¿no? Entonces, el básico ¿Pero solamente en tónica? ¿O empezaría a trabajar solamente el primer grado con el quinto? ¿O qué otra relación? De entrada en el primer grado, ¿no? Ajá Luego en octavos Sí, y luego, bueno, irlo paseando por todas las tonalidades, ¿no? Porque, porque pienso Que se la aprende en todas las tonalidades Sí, iré subiendo por el círculo de Quintana Luego en fa Pasarlo por sí Y dar toda la vuelta, ¿no? Porque pienso que una de las cosas que falla también es eso Que de pronto como uno empezó Estudiaba en ciertos tonos Y otros no los agarra bien Entonces, como 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 el concepto que hay ahora Entonces, la idea es como Que propones sistematizar Digamos, las progresiones armónicas más usuales De esta música Y que el estudiante las aplique en todas las tonalidades Pienso que sí Y la menor Yo Hay un ejercicio, por ejemplo No sé, diatmoslo, no sé ¿Cuál? El de... Que está en el del libro de Rebeca No, por... Cromático Nombre completo, por favor Carlos Franco Arreglista, motor musical Muy bien ¿Su formación pianística Ha sido de manera autodidacta O académica? Autodidacta Más que todo Muy bien ¿Cómo aprendió a tocar el piano en la música salsa? ¿Cuál fue su metodología? Eh... Escuchando Pianista Escuchando música Haciendo videos Haciendo videos Y... Todo libro que caer en nuestras manos Analizarlo Ajá... Transcribiendo Transcribiendo también Sí Y tocando Tocando en orquesta Sí Muy bien ¿Qué problema se encontró en su proceso de aprendizaje del piano Aplicado a la interpretación de los zumbados en la salsa? ¿Qué problema se encontró? Bueno, en los tiempos en que yo empezaba a estudiar Si... Eh... El problema principal no había material Ahora hay Ahora hay Materiales Buenos Regulares Malos Pero hay algo Hay algo Y hay una metodología Que no era como cuando uno empezó Se hablaba de salsa Y que la clave era así Que la clave era esa Pero... Pero eran especulaciones Hasta hace unos años Digo yo por ahí unos 10 años Ya se empezó a... A formalizar el estudio Ya libros con censuros y aplicados ¿No? No hace mucho tiempo Pero... Sí al principio fue muy difícil O sea, toda la dificultad ¿Radicó en qué? ¿En la clave? En... Bueno, en la... En la adquisición de material Ah... Y... Y sí El tema de la clave El tema de... Toda esa cuestión pues... Lo... Lo hacía uno por intuición O por comentarios de... Músicos Pero no había una metodología Pues consciente Faltaba entonces material Faltaba material En ese entonces, sí Muy bien Para usted ¿Cómo sería la forma metodológica De aprender a tocar Los tumbados en la música salsa? La forma metodológica Sí O sea, ¿Cuál sería el proceso? ¿Cuál sería lo ideal? ¿Cuál sería su concepto? ¿Cómo... Qué metodología... ¿Cuál sería lo aconsejable Para aprender a tocar esta música? Sí, pues sería... Bueno, lo que hay ahora Una metodología audiovisual Lo que uno... Lo que te digo que uno... Aprendía de oídas Pero... Yo pienso que... 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 Tocar el tumbado... Analizarlo... Con video... Con el disco... Con la pista... El tema de las pistas es muy... Muy interesante... Muy bueno... Eso se... Digamos... Estamos hablando de una metodología Para proponer, ¿No? Lo ideal... Entonces... Hacer pistas... Como play along... Exacto... Por lo menos a mí me ha funcionado mucho Con una pista... Y ponerla en loop... Y... Digamos... Los tumbados temapolucos que estoy sacando... Los pongo en el loop... Y comienzo... A darle la vuelta... A darle la vuelta... Y... Y... Aprovecho uno... Sobre todo la tecnología que hay ahora... El Pro Tools... Y... Las secuencias... Que tampoco existió en un principio... De acuerdo... Muy bien... ¿Quiénes han sido sus influencias pianísticas? En cuanto a la música tropical... En general... Bueno... En general y a la música tropical... Bueno... En... En el piano piano... No es Chopin... Sí... He sido... He estudiado Bach... También es clave temperado... Pero... Pianísticamente... Me... Me impresiona... Y me... Me gusta mucho... Chopin... En... En la parte tropical... Pues... Es... Los Palmieri... Toda esta gente... Tremenda... Aunque en Colombia... Hemos tenido muy buenos... Jorge Guarín... Excelente... Él... El final... Yo de Madrid... Y gente muy empapada del tema... Y que... Que ya... A conciencia... Fueron de los primeros... Que empezaron como a enseñar... Como era el asunto... ¿Usted... ¿Cómo considera lograr un nivel profesional... En la interpretación de los tumbados en la salsa? ¿Cómo... Llegar a un nivel... A un nivel profesional... Eh... Bueno... Estudiando... Eh... Transcribiendo... Yo pienso... Que el secreto... Está en la transcripción... Y... Y... En la transcripción... Más que en el material adquirido... Porque a veces... Uno compra un libro... Y... No todo el mundo... Ni siquiera lo abre... En cambio... La transcripción te obliga... Como tú... Digamos... Yo estoy trabajando... El tema de los otros temas... Entonces... Ahí... Hace uno el doble trabajo... Y... Y... Es muy interesante... La transcripción... Tanto auditivamente... Como escrita... Es... Claro... Sí... 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 Transcribir... Yo pienso que transcribir es... Muy bien... Para mí es una clave enorme... ¿Considera importante... Aprender a tocar... Los montunos... Aplicados al piano... De una manera... Autodidacta... O de una manera... Sistematizada... Y gradual... Bueno... Eh... Hay que ubicarnos... En la época... Ahora que hay material de apoyo... Pues... Sería uno... Muy necio... Si no lo aprovecha... Vuelvo y te digo... De... De todos los materiales... Que no todos profundizan... No todos son buenos... Pero sí se consiguen... Y vienen... Inclusive con los... Playalongs... Eh... Habiendo ese material... Sería... No analizarlo... Yo diría que ambas cosas... Ahora hay una ventaja... Que es esa... Es cuando no la había... Pues tocaba... Con los discos... Con los cassettes... Pero habiendo a la hora... Yo pensaba que es combinar... Combinar... En su concepto... ¿Cuáles serían los elementos... Técnicos... Que se requieren... Para alcanzar una buena interpretación... De tumbados en la salsa? Y... Yo... Y por lo que yo he sufrido... Un poco... El manejo de las octavas... Con la derecha... Las octavas... Si... En la campanilla... Y mira... Él lo dice... Hacer como... En este momento... Por ejemplo... Estoy con Cherny... Estudios de Cherny... Tengo estudios tremendos... En octavas... Para tener... La distancia en la mano... Y caer... Prácticamente sin ver... Para mí... Eso ha sido un poco... Ha sido... Para tener octavas... Ejerciciones octavas... Yo pienso que sí... En la derecha... Que no campanilla... Que no haga eso... Que solamente... Bien... Pienso yo... Y... Y... Pronto... Sin criticar... Hay muchos periodistas... Caen en eso... Inclusive... Cositas por ahí... Pero... Para mí... Ha sido... Para mí... Es una clave también... Ampliar bien la mano... Digamos... En general... Asuntos... Elementos técnicos... Solamente el estudio... De octavas... En escala... O qué otro... Elemento técnico... Eh... Ese para mí... Es clave... Que suene... Bien... 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 Cuando es octava... Que suene... Que no pive uno... Para mí... Esa parte es... Tremenda... Y ahí me apoyo... Bueno... El tema de la clave... También... El tema de la clave... Entrar a... A la parte de dos... Cuando es... Esa yo pienso... Que es para no cruzarse... Claro... Porque esa sí... Esa es clave... Si... Si... Si va a resolver... De... 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 Esa... Tenerla bien clara... ¿No? Para pasar a la... A la... A la parte de dos... ¿No? O mantenerse en el aire... Que también es otro... Otro sistema... Que es lo que hace la mayoría... Pero al mandarse... A la parte de dos... Ok... De... 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 la escuela tradicional, inclusive hay un experimento que hicieron lo del Hanon, hicieron Hanon Salsa, que no es, así pues no es muy definitivo, pero bueno, es un intento, porque yo pienso que debiera ir de la mano de una vez con la técnica pianística de siempre, pero la técnica de los mambitos es un poquito distinta, aplicada a esa, porque uno ha visto pianistas clásicos y les puede dar algún trabajo, entonces yo pienso que, si, un material, una sintaxis desde un principio, radiando las bases.